Somos una universidad de excelencia, comprometida, que forma e impulsa a futuros líderes, personas dinámicas, ingeniosas, emprendedores, con actitud retadora y curiosidad intelectual, que ha creído en su comunidad, construida bajo la sombra de un frondoso samán. Cada unimetano, estudiante, profesor, trabajador, se caracteriza por generar resultados innovadores y útiles para la sociedad. Personas que saben imaginar y al mismo tiempo lograr, que llevan dentro una pequeña semilla de nuestro samán. Una semilla que crea y cree en nuevos proyectos, que genera ideas capaces de transformar el futuro. ¿Y qué decir de nuestros egresados? Son un retoño de ese samán que los vio crecer. Nuestros embajadores en todo el mundo y con la madera más fuerte. La mejor. A este samán nadie le pone techo. No tiene límites para crecer. Ni el de nuestro hermoso campus menos. Seguimos creciendo y queremos mostrarte hacia dónde. Contamos con 15 carreras actualmente. Y trabajamos para abrir nuevas. Siempre con la posibilidad de cursar otra carrera en simultáneo y graduarse con doble titulación. Desarrollamos 70 minors con los que los estudiantes contarán con certificados que les permitirán entrar al mundo laboral antes de graduarse. Retamos a nuestros estudiantes con la actualización del formato de trabajo de grado por Papers, que les permite expresar sus ideas de forma directa, aplicando capacidades de síntesis con altas posibilidades de publicar su primera investigación en revistas internacionales. Nuestros profesores están en constante formación y actualización, con incentivos para la investigación, publicación de artículos de estándares internacionales, tanto en revistas nacionales como foráneas de renombre. Contamos con una oferta de posgrados que crece continuamente. Además, innovamos en la modalidad de realizar tres diplomados y obtener un máster. Lo que hace más eficiente y atractivo los estudios de posgrado. Renovamos nuestros laboratorios para aportar soluciones rápidas y económicas al país. Seguimos invirtiendo en nuestro campus verde, liderando el ranking de sustentabilidad del país por cuatro años consecutivos. Las ramas de nuestro Saman también crecen hacia los lados. Su sombra es infinita y bajo ella acoge a nuestros becados que representan el 20% de nuestros estudiantes y queremos otorgar más becas aún. 30.000 niños entre 6 y 9 años aprenden a leer bajo nuestro programa Leo, Juego y Aprendo. Desarrollamos e implementamos el programa Filosofía con Niños en la comunidad Petare e investigaciones únicas con diferentes aplicaciones para el país. Seguiremos de cara al futuro, creciendo, desarrollándonos para convertirnos en el motor resiliente y sustentable del país, que entiende y resuelve los problemas más importantes de Venezuela. Sabemos que te contagiaste del espíritu universitario y quieres formar parte del proyecto de plantar esa primera semilla de un nuevo unimetano. Porque el futuro está en cada retoño, en su crecimiento y contigo es posible. Gracias. 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 Gracias.